Si, si, tu me conoces brother, es Eric y otra vez, de Washington Heights para el mundo Escucha, boletín de último minuto, es profundo, Dios murió para salvar al mundo, al mundo entero Así reportó el reportero, fue verdadero, así confirmó el noticiero, no fue un juego Increíble, pero cierto, sin Cristo Jesús, espiritualmente tu estas muerto Óyeme brother, todo hombre ha pecado, no importa si dices, yo no soy un hombre malo Solo me doy mi trago y fumo nada más, no te vistas, porque para el cielo tu no vas Mira joven, especialmente si te gusta el vicio, eres convicto, o quizás eres drogadicto Yo te invito, no me digas, que no estas listo, tu probaste lo del mundo, ahora ven, prueba a Cristo El pecado mata, eso es verdad, es en serio, peor que una enfermedad, pero el Señor es el remedio Así que, no tengas pena, Él te llama como quiera y también cancela toda tu deuda y condena Él te acepta y te llena y cambia la escena, serás criatura nueva, arreglado ese problema Cristo número uno, brother, como Él no hay un ninguno, there's no bother Oye, Cristo número uno, brother, Él ama la familia, sister, father, mother Cristo número uno, brother, como Él no hay un ninguno, there's no bother Oye, Cristo número uno, brother, Él ama la familia, sister, father, mother No hay nadie más famoso que Jesucristo, ningún hombre, personaje, ni siquiera Don Francisco No lo sabías, Él es poderoso y grande, y más interesante que Sábado Gigante Yeah, este mundo no tiene nada que ofrecer, sino problemas, estrés y frustración, tú puedes ver Pero si clamas a Dios, verás que Él te rescata, no importa si has hecho un error o has metido la pata Él es la respuesta para esta nación, esta es la hora Y hoy es el día de salvación, con mucha emoción, yo te dedico a esta canción, no importa el problema Oye, Cristo es la solución, la vida fuera de Él es casi misión imposible Es dura y más fuerte que el que está en la lucha libre, el pecado quema Como un horno ardiente, el infierno está caliente para el que no se arrepiente Cristo número uno, brother, como Él no hay un ninguno, there's no bother Oye, Cristo número uno, brother, Él ama la familia, sister, father, mother Cristo número uno, brother, como Él no hay un ninguno, there's no bother Oye, Cristo número uno, brother, Él ama la familia, sister, father, mother Él ama la familia sister, father, mother Chequéalo, chequéalo Quien vive? Cristo A su nombre Gloria Quien vive? Cristo A su nombre Gloria Ah Quien vive? Cristo A su nombre Gloria Quien vive? Cristo A su nombre Gloria Gracias por ver el video.